¿Por qué niegas ahora nuestro viejo pasado? Si es una larga historia que no borran los años Aunque quieras odiarme, vivir en tu memoria Siempre has de recordarme porque fui algo en tu vida Será en vano tu anhelo de echarme en el olvido Porque hay gratos recuerdos entre tu amor y el mío Porque hay gratos recuerdos entre tu amor y el mío ¿Por qué dices ahora que nunca me has querido? Si en tus labios reposan las huellas de los míos Los dos nunca podremos olvidar tantas cosas Aunque lejos estemos, aunque otro amor se oponga Nada podrá apartarnos jamás de la memoria Nuestro viejo pasado que ha dejado una historia Nuestro viejo pasado que ha dejado una historia